Hola a todos, me quiero sumar a esta iniciativa enviando un abrazo inmenso a toda esa gente que está sufriendo esta terrible situación en primera persona. Acordarme también y invierto mi afecto y mi cariño a todos los que a día de hoy seguís sosteniendo esta frágil sociedad en la que nos ha tocado vivir. A la gente que llenáis los supers cada día, a los equipos de limpieza, a los transportistas y por supuesto a toda la gente de los servicios de salud y muy concretamente a la gente de la salud pública. Espero que hayamos aprendido la lección y que tardemos unos cuantos años en olvidarla. Y por último un ruego a todos los políticos, a todos sin excepción, por favor durante toda esta crisis, durante todos estos días, intentad dar lo mejor de vosotros mismos y estar a la altura de la sociedad a la que representáis. Muchísimas gracias.